Ha dado mucho de calor, ha sido tema de noticias, de acciones, la han perdido censura, y hasta el mitad. Y a todos los que han hablado de ella, les quiero dar las gracias por el tiempo que han dictado. Pero sobre todo, les da las gracias por ayudar a millones de familias ya discutiendo lo que antes ni un canal les quiso dar. ¡Bienvenido a la Evoquipe! Ha dado mucho de calor, ha sido tema de noticias, de acciones, la han perdido censura, y hasta el mitad. La propia que está amada de ella, les quiero dar las gracias por el tiempo que han dictado. Pero sobre todo, les da las gracias por ayudar a millones de familias ya discutiendo lo que antes ni un canal les quiso dar. ¡Bienvenido a la Evoquipe! Ha dado mucho de calor, ha sido tema de noticias, de acciones, la han perdido censura, y hasta el mitad. Y a todos los que han hablado de ella, les quiero dar las gracias por el tiempo que han dictado. Pero sobre todo, les da las gracias por ayudar a millones de familias ya discutiendo lo que antes ni un canal les quiso dar. ¡Bienvenido a la Evoquipe! Ha dado mucho de calor, ha sido tema de noticias, de acciones, la han perdido censura, y hasta el mitad. Y a todos los que han hablado de ella, les quiero dar las gracias por el tiempo que han dictado. Pero sobre todo, les da las gracias por ayudar a millones de familias ya discutiendo lo que antes ni un canal les quiso dar. ¡Bienvenido a la Evoquipe! Ha dado mucho de calor, ha sido tema de noticias, de acciones, la han perdido censura, y hasta el mitad. Y a todos los que han hablado de ella, les quiero dar las gracias por el tiempo que han dictado. Pero sobre todo, les da las gracias por ayudar a millones de familias ya discutiendo lo que antes ni un canal les quiso dar. ¡Bienvenidos a la Evoquipe! Ha dado mucho de calor, ha sido tema de noticias, de acciones, la han perdido censura, y hasta el mitad. Y a todos los que han hablado de ella, les quiero dar las gracias por el tiempo que han dictado. Pero sobre todo, les da las gracias por ayudar a millones de familias ya discutiendo lo que antes ni un canal les quiso dar. ¡Bienvenidos a la Evoquipe! Ha dado mucho de calor, ha sido tema de noticias, de acciones, la han perdido censura, y hasta el mitad. Y a todos los que han hablado de ella, les quiero dar las gracias por el tiempo que han dictado. Pero sobre todo...